La Iglesia de Cuenca La Iglesia de Todos Santos, la primera edificación cristiana en la ciudad, que data aproximadamente del año 1534. Y en la Iglesia, aparte de la monumentalidad que tiene, que se vuelven a celebrar las Santas Eucaristías los días domingos, pues hemos dejado ventanas arqueológicas. ¿En qué consiste estas ventanas? En donde debajo de un vidrio usted puede observar parte de los cimientos de la Capilla de San Marcos que ha sido descubierto. Puede observar también cimientos de casas coloniales que quedaban detrás de la pequeña capilla y que ahora abarca todo eso dentro de la Gran Iglesia. Se puede observar una tercera ventana arqueológica, que es el atrio de la Capilla de San Marcos. Además, la pintura mural que se ha podido rescatar y restaurar en su totalidad, tanto en la parte de la pared como también en las columnas y las partes de madera. Se ha hecho una réplica del retablo original. Pueden ver las imágenes que mayor influencia han tenido en Todos Santos o las que mayormente se venera. Junto al templo y con una vista espectacular al río Tomebamba y al ejido, está el Mirador del Tomebamba. Este lugar es un hito donde se marca la diferencia entre Cuenca Antigua y la Cuenca Moderna. Luego de este recorrido de toda la iglesia, resumiendo un poco la historia de la ciudad, se sale a un mirador del Tomebamba. Desde este mirador se puede observar el río y también la Cuenca Nueva. Y además para las fotos del recuerdo es muy bueno. En este espacio está abierto también para eventos, tanto culturales como religiosos, con capacidad para unas 400 personas al aire libre. Siguiendo este recorrido llegamos al huerto del convento, lugar que forma parte de los 10 huertos considerados patrimonio de la urbe. Se encuentran especies de flora propias de la zona y aves. Allí está distribuido en varias terrazas, tenemos especies endémicas, que 5 de esos árboles han sido declarados ya patrimonio natural dentro de la ciudad. Mantenemos la chacrandina, tenemos la huerta, la mayor parte de hortalizas que cultivamos allí están proveyendo a nuestro restaurante. Son cultivados de forma orgánica, hay árboles maderables, frutales, plantas medicinales. Y también la presencia de muchas aves de las que sobresale el colibrí. Aquí el huerto es considerado como el paso del colibre, entonces pues uno cambia de ambiente, de un ambiente hermoso que es la iglesia, baja pues directamente al huerto, a un entorno natural. Casi al final de este recorrido se encuentra el restaurante Todos Santos, el que dispone de cuatro salones patrimoniales con vista al huerto y al río Tomebamba. El restaurante Todos Santos se ha especializado en comida nacional, entonces la mejor comida cuencana pueden venirla a degustar aquí. Sin embargo nuestra carta es amplia y tenemos para todos los gustos. El restaurante funciona así como la panadería en horno de leña de martes a sábado, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Al culminar este recorrido y para darle gusto al paladar, usted podrá comprar en una de las panaderías más antiguas de la ciudad. Están produciéndose las variedades más tradicionales como quesadillas, rodillas de cristo, empanadas y otras variedades. Así es como las Madres Doblatas abren las puertas de este complejo patrimonial a los ciudadanos. El horario para realizar este recorrido es de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y la atención en el restaurante es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Así usted podrá conocer un poco más de la historia de Cuenca, la que comenzó en Todos Santos. María José Ortega, en familia. María José Ortega, en familia.